...función pública como un servicio social y no como una fuente de enriquecimiento o privilegios para funcionarios y actores políticos o empresariales. Será el cambio que queremos ver apostando a la participación democrática, incluyente y transparente, denunciando y rechazando la política de élites y devolviendo el poder de decisión a la gente, construyendo un espacio en donde quepamos todas y todos sin ningún tipo de limitación por razones de edad, de género, de sexo, de nacionalidad, de creencias religiosas u orientación sexual. Será el cambio que queremos ver respaldando y promoviendo el compromiso que queremos hacer, respaldando y promoviendo solo aquellos liderazgos que se comprometan públicamente a luchar por investigación penal de todo funcionario envuelto en un caso de corrupción, a denunciar y renunciar a cualquier tipo de privilegio al ejercer un cargo público, a firmar por adelantado su renuncia en caso de llegar a ser sometido por corrupción, violencia de género u otro atentado contra la dignidad humana, a publicar su declaración jurado de bienes antes de iniciar formalmente la campaña electoral y después del primer año de servicios públicos en caso de ser elegido.